Que me nueva el adiós de hoy Te perdiste de lo que no encontrarás En un otro lugar Y te perdiste de un corazón Que te pudo haber amado Para tu difícil vida la vida Amorcito Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De vos querrás enseñar Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de perder Que comienza el mismo enero Y que recuerda el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En un otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Sin ti En un otro lugar Te perdiste de un poco de ellas Sonia Kimberly La de Red Hasta luego